Hablamos que la Biblia tiene 66 libros para uno y 71, 72 libros para los... Por el apócrifo, sí, o deuterocanónicos. Ahora entiendo que esos deuterocanónicos que se incluyen en las Biblias católicas romanas, en realidad no hacen ninguna diferencia al mensaje central. Fueron incluidos un poco después del tiempo de Jesús, pero de todas maneras son perfectamente leíbles y no es que cambien el sentido central de la Biblia. Pero el otro día estuve en una ceremonia cuando ustedes estuvieron con nuestra querida Presidenta y estaban dándole una Biblia, regalándole ahí una Biblia muy importante, que fue Maydi en Chile, hecha en Chile. Explícame una traducción de esa Biblia que ella apreció, siendo una mujer culta, sabía lo que tenía en sus manos. ¿Por qué no le explicas lo que le regalamos a nuestra Presidenta el otro día? Es bueno contar también que los antepasados de nuestra Presidenta eran cristianos, creyentes, evangélicos, protestantes. Sí, de la Lidia de los Uguenotes parece, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, parte del trabajo, como les comentamos, un inicio de sociedades bíblicas es las traducciones. Y las traducciones a lenguas minoritarias. En Chile hemos traducido la lengua al Mapudungún, para los mapuches. Ya. Y ahora acabamos de terminar a fines del año pasado, la traducción del Nuevo Testamento en Romané, para este pueblo romano, los gitanos. Los gitanos, que hay tantos en Chile, ¿no? Hay aproximadamente 13.000 gitanos en Chile. 13.000 y muchos de ellos se han vuelto al mundo evangélico, se han hecho evangélicos, entiendo. Es hermoso. ¿Están leyendo la Biblia? El viernes, justamente, viajé a Villa Alemana, porque hay un grupo de gitanos ahí. Ya. Y esta nueva traducción del Nuevo Testamento se grabó en audio por ellos mismos. ¿Cómo recibieron la Biblia en su propio lenguaje? Yo, pastor, no tengo palabras para poder expresar aquí a los amigos que nos ven en este día. Oh, aleluya. La cara de alegría, de gozo de los gitanos al tener aquí en Chile este primer libro. No tenían otro libro en su idioma. Y después cuando revisábamos las grabaciones... O sea, este fue el primer libro en Romané, en Chile. Sí, el primer libro. No tienen otro libro aquí en Chile en su propia lengua. Ya, ya. Y revisábamos, como te decía, las grabaciones de los gitanos que habían grabado la lectura de esto, una lectura hermosa, dramatizada. Sí. Como caían las lágrimas en su rostro, diciendo, sí, ahora creemos que Jesús habla en nuestra propia lengua. Qué tremendo. Pero es maravilloso, maravilloso. Francisco, existen muchos idiomas y dialectos, aun que no tienen la Biblia en su lenguaje. Sí, más de tres mil. Tres mil. Tres mil. Y sociedades bíblicas y otras entidades están trabajando para aquello, para traducir la Biblia a tres mil. No, no estamos trabajando para todo eso, pero sí estamos permanentemente trabajando. Como te decía, terminamos aquí en Chile la traducción del Nuevo Testamento en Romané, que duró con la edición e impresión cinco años. Ya. Y esperamos, con la ayuda del Señor, este próximo año comenzar la traducción del Antiguo Testamento, que se estima estar entre siete y ocho, nueve años ese trabajo. En las Américas, hoy día tenemos más de sesenta proyectos de traducción. Bien. Nuestro vecino aquí, Bolivia, tiene treinta y nueve dialectos diferentes en Bolivia. Impresionante. Aquí en Chile nosotros se habla de que somos el país que hemos dejado perder, desaparecer estos grupos, estos indígenas, estos dialectos. Teníamos los pehuenches, los onas, los diaguitas, los alacalufes, entre otros, y que hoy día ya no existen. Sorprendente, dentro de nuestra propia vida, hemos perdido tristemente algunos de estos grupos indígenas. Así es, lamentablemente. Y la Biblia misma habla de cómo de toda tribu y de toda lengua aparecerán en el último día en el cielo. Así que Dios ama estas culturas y qué importante el trabajo que están haciendo. Ojalá le puedan dar la Biblia a todas estas culturas para que sus culturas se noblezcan. A veces se dice, dar la Biblia a una tribu es matar su cultura. ¿Qué comentario darías a eso, Francisco? ¿Tribus perdidas en la selva le traen la Biblia no mata eso a su cultura? No, al contrario. Primero, para llevársela hay que llevársela en su propia lengua. Yo creo que eso es parte de la colaboración de las sociedades bíblicas en ayudar a que prevalezca su lengua. Y al prevalecer la lengua, prevalece la cultura. Así que animamos a esa gente. Yo creo que están cometiendo un error. Me acuerdo haber caminado por los campos chilenos con un anciano mapuché que le pregunté, le hice esta pregunta. Y la Biblia no ha de alguna manera quebrado tu cultura, no te ha violentado. Y él dijo, antes yo participaba en todo tipo de fiestas donde se emborrachaban, se apuñalaban. Y yo era uno de esos. La Biblia a mí me cambió la vida para ser uno que ama más a mi cultura y la aprecio mucho, mucho más. Ahora, eso será verdad de la cultura barrioaltina santiaguina, de la cultura juventud en la calle Suecia. Todo tipo de cultura necesita ser depurada por la escritura. Entonces, Francisco, tenemos que ir ya terminando este programa. Por favor, no terminemos sin que tú les des consejos a quienes quieren empezar a leer la Biblia. ¿Qué tienen que hacer para leer y entender la escritura? ¿Dónde partir? ¿Cómo puede una persona leer la escritura? Mire, primero, para terminar lo anterior, contarte que no solo los mapuches han dejado los juegos y el alcohol y muchas cosas, sino que hoy día tenemos un grupo importante de gitanos que andan en la calle, ya no están sacando la suerte. Ah, ya. Ah, sino que andan hablando del Señor, es increíble. Bueno. Pero consejos. Hoy día, en las librerías cristianas, incluso en las grandes tiendas, se pueden encontrar Biblia, y Biblia tan atrayentes como te dije anteriormente, Pastor, donde si tú quieres aprender a estudiar, o eres un hombre estudioso, vas a encontrar una Biblia que te va a tener notas y ayudas, ¿no es cierto?, para entender desde ese punto de vista. ¿Dónde? En Sociedad Bíblica, o en el Faro también, a Pumán, que hay una Sociedad Bíblica, pueden ir a comprar una Biblia. En Maipú, en distintas partes de Santiago, pueden entrar a la página web de Sociedad Bíblica Chilena, y les podemos indicar ahí, mostrar productos. Y Biblia, como tienes tú en tu mano hoy día, una Biblia para todo, lenguaje actual, donde nadie puede decir que no entiende lo que quiere decir la Biblia hoy día. Así que, empiecen por leer el Evangelio de Juan. Desgraciadamente, Francisco, tenemos que terminar. Y mientras tú piensas en qué decisión tomas, de qué te harás cargo y firmarás, como hacemos siempre en este programa, piénsalo bien, yo les voy a sugerir que compren una Biblia y que partan justamente en el Evangelio de Juan, leyendo, antes hablen con el autor, Dios, háblame con esta palabra, ¿no es cierto?, y vas a ver tú que el Señor empieza a hablarte y te va a llevar a Jesús, te va a llevar a la salvación. Y hoy tengo algo muy especial, porque como no le voy a dar la Biblia como regalo al Secretario General de la Sociedad Bíblica, voy a ofrecerla a quien primero nos escriba a nuestro mail, que es contacto arroba a este cargo punto com, contacto arroba a este cargo punto com. Y esta es la pregunta, el primero que me responde a esta pregunta, ¿la Biblia está escrita por hombres? La respuesta está en este verso, 2 Timoteo 3.16, 2 Timoteo 3.16, 2 Timoteo 3.16. Usted lea ese verso, escríbanos al mail y el primero que escribe y nos da la respuesta, le vamos a mandar una Biblia gratis. Francisco, ¿de qué te vas a hacer cargo? Bueno, nosotros como Sociedad Bíblica Chilena nos vamos a hacer cargo de seguir creando programas para que la gente pueda entender y leer la Biblia con mayor facilidad. Bien, muchas gracias. Escribe por favor ahí tu firma, como de alguna manera recordaremos después que tú te hiciste cargo. Estamos muy agradecidos por este trabajo que hacen, Francisco, y que pueda ser difundida. Un hombre como tú, que fue en un momento, uno bien alejado de los caminos de Dios, que sea hoy el Secretario General de la Sociedad Bíblica, habla volúmenes. ¿Saben qué? Voltaire, el que pasó toda su vida en contra de los curas, en contra de la Biblia, al final su casa hoy día, es uno de los cuarteles generales de la Sociedad Bíblica en Francia. Estas paradojas del Señor.